La base del panda de Dujianyan, una de las cuatro bases para la protección y investigación de este animal adolable de China, ha recibido una delegación paraguaya recientemente. Los parlamentarios paraguayos preguntaron al intérprete local sobre el hábitat, la alimentación, la cría y la protección de los osos panda y comentaron que fue una experiencia maravillosa. Venimos a visitar aquí a este zoológico. Vimos a unos cuantos osos panda que en nuestro país no existen. Realmente es maravilloso y la forma de alimentación y eso nos sorprendió bastante por la dureza de sus mandíbulas para romper el bambú. Nosotros tenemos esta especie en Paraguay y nosotros la llamamos tacuara, tacuara en guaraní, a bambú. A unos 10 kilómetros de la base se situa el sistema de riego más antiguo que conserva en el mundo, que comparte nombre con las ciudades de Dujianyan. El sistema de irrigación de Dujianyan, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se construyó alrededor del año 256 a.C. con el propósito de evitar las inundaciones provocadas por el río Ming e irrigar la planicie de Chengdu. Esta obra sigue regulándose las aguas del río Ming hasta la actualidad y distribuyéndolas por las fértiles llanuras de Chengdu. Durante la visita al sistema de irrigación de Dujianyan, los miembros de la delegación elogiaron altamente este sistema y destacaron que esta obra, fíjense hasta ahora, es un reflejo del desarrollo de China. En esta ocasión nos complace decir que estamos muy impresionados por esta obra maravillosa, esta obra histórica, porque estamos hablando de una obra de hace 256 años antes de Cristo y realmente es una obra maravillosa, fantástica, con mucho trabajo, con mucha labor, desde todas las personas, para todos sus compatriotas. Teníamos entendido que esto era inicialmente para evitar las inundaciones del río Ming. Entonces, hoy en día, por lo que estuvimos escuchando en toda esta vía turística, se están irrigando alrededor de 5.300 kilómetros cuadrados de tierras, tierras fértiles, de la ciudad de aquí donde nos encontramos ahora. Escuchando la historia, que hace 2.000 años ya había gente habitando acá y hoy nosotros acá, en el presente, en el 2024, estar aquí es un honor. La verdad que nos da esa sensación, hasta nos produce piel de gallina, le decimos a los paraguayos, de poder estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.